Leonel Messi empezaba la jornada en Miami presentando la Leeds Cup a su público en el estadio. El argentino acompañado de Jetlin, el ex capitán antes de la llegada del 10, presentaron el primer trofeo que llega al estadio del Inter de Miami en toda su historia. Pero la presentación de la Copa fue lo único que pudieron celebrar los aficionados y jugadores del Inter de Miami que empataron a ceros en casa ante Nashville, equipo que habían ganado en la final de la Leeds Cup. Ni Messi ni compañía pudieron romper la monotonía del juego y se fueron con un empate que no gustó a Messi. El argentino tuvo un encontrón con uno de los rivales a quien le dijo la concha de su madre y además le quitó el brazo de mala manera y le dio un empujón. Messi no estuvo cómodo y su frustración era evidente. En los minutos finales hubo un claro penal para Nashville pero un fuera de juego previo salvó al Inter de Messi de la posible derrota. A pesar del empate, Messi no terminó contento. Su cara de molestia y además los reclamos al árbitro evidencian el cabreo del argentino en el empate del Inter de Miami en una jornada de la MLS.